¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Es muy rápido, es muy rápido. Tenemos un bell pepper en la época. Si no hubiera ganado, no hubiera ganado la vida en mi casa. Ahora, me voy a ir a la mañana. Sí, es el punto de la Departamento de la Agricultura. Tanto la vida, siempre es lo que me hacía. ¿Quién me hacía? El Ampala y el release de la semana que la semana. ¿Quién es lo que más tiempo? ¿1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 2 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 2 a 1 a 1? ¿Quién es lo que más tiempo que más tiempo? ¿Quién es lo que más tiempo? ¿Quién es lo que más tiempo? ¿Pumunta ba kayo en Augusto? Después cuando llegue a September, en un mes, me gusta la vida. Así que lo que quiero hacer, lo que quiero hacer es también para que se sientan en la vida. ¿Sabes? Los feelings. Cuando llegue a la farm, me puse las feelings. Me puse. Pura que es solo. Ocho. Me puse. Me puse. Para que no se sientan. Ocho. Ocho. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ... ... ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Se CFO? No, no, no. ¿ לה principal convoc Mariana? ¿De acuerdo? Es difícil que conquistar la vida. Y luego, 100 seeds. Wow, ¿qué tal? Numeron kasi akong contact na directly dun sa subraya. Tapos ang mura nilang seeds, may papri pa. Sorry ko, wow. Oo nga po eh. Ramdam ko din po yung, ano, ganyan. Sobrang mahal na. Dali nasang tulad yung sobrang buripo. At nagkipipilip. Opo, January 1st. Opo, kung tarapat ko ng 45 days. Halos saktong sakto ko. January 1st. Opo, see you all. Magpumanta pa na January 1st. I'm see you then. Bacawadods. Malapit na. 7, 6, 7, 7 na. Oo nga, unlinods. No, kasi pag maulan, nagtakaroon ng batik-batik in Sunbound. Sana hindi maulan. Hi, Cholo. Bakit naman ikaw pumasok? Kailan pa-end na? Yes. Yes. Supernet. Kumana. Nagkantaan. Ingat pag-uwi. Ayan, guys. Ayan, shoutout sa lahat. Mag-greenhouse. Yes. It's nakap-uwi. It's nakap-uwi. It's nakap-uwi. Hindi. Ang tiling natin yan. Ano? Ano siya? Naging bite na normal. Yun ang naging tiling. Kanya rin dito sa pinggol. John, what's up? Ayan. Ayan. Di rinigol na pa, wala pa po. Kasi, inaan ko yung, nag-uulan kasi nung nakakaan. Kapag inasimulan to, parang malunugi ako din sa mga sinunit. Pero babayaran mo pa rin ng kulti. Hindi. Natapos. Nalang-sang pag-uulan. Hindi maulat. Para mabilis din yung pag-uulan. Dabas. Ayan. Ito, cholo. Parang hindi masyadong e-conflict ko. Ayan. Hello, hello. Ngayon pala. Dapat binawasan niyo yung ekpanginang kasi nabibingi ako. Thank you. Bye-bye. Good night, everyone. Salamat mo sa mga nai-mai-mai at nakasama natin. Okay.